El Congreso rechaza el intento del PSOE de quitar los conciertos a la educación El Pleno también ha rechazado dentro de la misma moción otras medidas que también suponían desmantelar la LOMCE, recuperar la Asignatura de Educación para la Ciudadanía, revertir el modelo de becas ideado por José Ignacio Huert, o eliminar las reválidas y los itinerarios en la ESO Eran 12 medidas, en total, que habían sido consensuadas con los profesores, padres y alumnos que representan a la escuela pública La mayoría de ellas iban a ser abordadas en las negociaciones del Pacto de Estado que el PSOE, Unidos Podemos, TECAT, ERC y el PNV han abandonado De hecho, la subcomisión analiza actualmente el tema de la equidad, pero el Pleno ha rechazado reforzar la equidad, recuperándola como una de las mayores fortalezas de nuestro sistema educativo ¿Por qué no han respaldado la moción partidos que están de acuerdo con estos planteamientos? ¿Por qué no quieran que el PSOE marque los tiempos? Lo ha dejado claro José Bajirret Xea, del Grupo Vasco, podemos compartir algunos puntos, pero vamos a decidir nosotros cuándo y cómo Lo que afecta a Euskadi lo vamos a decidir en Euskadi y no vamos a aceptar ninguna otra injerencia El debate se ha convertido en toda una reflexión sobre el pacto educativo Sandra Moneo, portavoz de educación del PP en el Congreso, ha dicho que esta moción es una cortina de humo para justificar que el PSOE ha dado la espantada del pacto después de que 83 comparecientes comprometieran su tiempo De que el gobierno paralizara la lomce de que las comunidades autónomas acordasen trabajar Se ha marcado desoyendo los consejos de los propios referentes de su partido En la misma línea, Marta Martín, portavoz de educación de Ciudadanos, le ha dicho al PSOE que la educación no es suya y que no toda la comunidad educativa está de su lado Al tiempo que le ha pedido que vuelva la cordura y deje de atrincherarse en el bipartidismo El diputado socialista José Juan Díaz Trillo ha defendido, por su parte, que el gobierno les había tendido una emboscada y la prórroga a la lomce era una tomadura de pelo Están insistiendo desde hace año y medio, prorrogando su mayoría absoluta y sus leyes, no hacen nada pero mantienen todo y nosotros queremos una educación que no se agregue Que sea inclusiva y que favorezca el acceso a todos y todas a un sistema que permita la igualdad de oportunidades Gracias por ver el video